Vale, hay dos llaves de la casa donde vivo yo, una que funciona y la otra que no, y he cogido justamente la que no funciona. Voy a ver a ver si la puerta de atrás está abierta. Hay un desguace de coches aquí de atrás y aquí es la puerta trasera. Bueno, pues son las 7 de la mañana, no puedo entrar a mi casa y de mientras voy a contar el día en que unos narcos me tomaron por Policía Secreta. Os dije una cosa, a ustedes los toman por secreta. ¿Qué? ¿Nos lo han dicho? Sí, nos lo han dicho. ¿Vale o no? Sí, claro. Pero vamos a cremar la cosa, ¿no? ¿Qué? ¿Vamos a cremar la cosa? Eso pasó en 2017, que estaba rodando en Andalucía un reportaje sobre el personaje de Vania, una víctima que había sufrido abusos sexuales durante bastantes años de su vida. Yo soy Vania, tengo 34 años y hace un poco más de un año que he roto con el silencio de explicar que sufrí abusos sexuales cuando era joven. Y haber explicado esto, haberse lo contado a mi marido, a mi familia, ha provocado un cambio súper grande en mi vida. Os dejo el link del reportaje en el punto este de información. Y rodando ese reportaje fuimos a parar a Isla Mayor. Isla Mayor, por lo que se ve, es el pueblo sin ley, el pueblo de las drogas. Eso del pueblo sin ley nos lo contaron ellos. O sea, yo tampoco no vengo a descubrir nada porque si tú pones Isla Mayor en Google, te sale Isla Mayor, narcotráfico, Isla Mayor, drogas. Desde Sanlúcar de Barrameda, Guadalquivir, arriba hasta Sevilla, operan desde hace años redes que introducen hachís desde Marruecos. La droga se alija en puntos intermedios. Se teme que la actividad hasta ahora más centrada en las riberas del río se haya extendido por una amplia zona de marismas. Isla Mayor es un pueblo situado al lado del río Guadalquivir y se llama así porque es casi una isla rodeada de arrozales, que son como pequeñas carreteras que se llaman Isla Mínima, que llevan a Isla Mayor. Así que queda un poco aislado. Nuestra anécdota empieza cuando llegamos a Isla Mayor y decidimos, bueno, lo que pasa cuando estás grabando un reportaje, que de repente no tienes batería y tienes que ir a cargarla a algún sitio. Y yo y mi compañera decidimos ir a un bar a cargar las baterías. Entonces llegamos al bar y ya se veía un poco raro porque tenía como una mosquitera. Entrabas adentro y solo había una mesa en la terraza y una mesa dentro en la parte de dentro del bar. Entonces yo entré y dije, hola, ¿puedo poner aquí y cargar las baterías? Y yo, sí, sí, claro. Y yo tenía que ir al baño y dije, ¿puedo ir un momento al baño? Y me dijeron, claro, al fondo a la derecha. El problema es que al fondo a la derecha había una puerta que no cerraba bien y además de cristal. Pero bueno, da igual, tenía muchas ganas de ir al baño. Y entonces mi amiga empezó a mandarme mensajes diciéndome, Carlas, ven ya que esos tíos me están mirando, me están señalando y tal. Y yo, bueno, vale, va. Voy, salimos a la terraza y ahí es cuando empezó el jaleo. ¿A qué hora vas a trabajar? Yo trabajo de no ser. ¿Ah, sí? ¿Qué cuerda, dices? ¿Ah, sí? Yo soy narco. ¿Narco? Narco. Como la serie de Netflix. ¿Eh? No, narco, narco. Como la serie de Netflix, dígame. No, la serie no, yo te digo la verdad, yo soy narco. ¿Eres o fuiste? No, no, yo soy narco. Ah, vale. Yo soy piloto, patrón de goma. Entonces, obviamente, nosotros pensábamos que era el típico borracho de bar que te viene a pegar la chapa. Yo qué sé. No pensábamos que iría en serio. Nosotros era como que no entendíamos bien lo que decía. Era, hola, yo soy narco. Y nosotros, narco, como la serie de Netflix. Sí, sí, narco. Y barco. Ah, barco, vale. ¿Eres patrón de barco? No, no, narco. Entonces también, otro momento. Yo trafico con goma. Nosotros, ah, goma, plásticos. Y no, 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 goma, hachís de Marruecos. Nosotros, ah, vale. Aprendimos un poco la jerga de los narcos de Isla Mayor. Alguien está meando. Una de las situaciones más surrealistas, igual de aquella tarde, fue el momento en que el narco nos quería enseñar el tatuaje que tenía en la espalda. Bueno, depende de cuáles. ¿Eh? Depende de cuáles. Ah, el nivel especial. ¿Por qué? Sí, es el mejor del mundo. Mientras que te voy a enseñar el tatuaje. Ah, vale. No hagas un striptease tampoco. Esto es único, ¿eh? La isla, ¿eh? Esto es único. ¿Ah, sí? Esto es único. Me estoy emocionando, ¿eh? Con el show. Esto es bonito, mira. ¿Qué es eso? Nada. Ese tatuaje, por lo que se ve, era la representación gráfica de la operación en que lo pillaron y que cumplió condena, por lo que se ve. ¿Eh? ¿Qué significa? Ah, es el cuarto. La goma. No, goma. ¿Qué es la goma? ¿La goma, eso? Ah, qué tatuaje en el barbe. Ah, vale. ¿Qué? Ah, claro. Allí es de Marruecos. Ah, ¿y te lo has puesto en la espalda? No. Pues me voy a ver dormir bien. Y ya está. Entonces, toda la primera parte de nuestro encuentro con los narcos fue de no creernos lo demasiado. Porque si viene un tío y dice, soy narco, pues igual no te lo crees. Os dice una cosa. Os dice lo que toman por secreta. ¿Ya nos lo han dicho? Sí, nos lo han dicho. ¿Vale o no? Sí, nos va a decir. Vamos a creer mala cosa, ¿no? ¿Qué? Vamos a creer mala cosa. Sí, es allá, hombre. Nos vamos. No, ustedes no. Ah, vale. No, coño. Nosotros estamos cargando la cámara para el reportaje. Si os molesta o algo. No, por Dios. Ah, vale. Ellos piensan que somos de policía secreta. Todos. Pues si somos de todos. Pero, ¿por qué todo el mundo? Si no, solo hemos conocido ahora tres personas. Solo hemos visto tres. Pero digo, ¿qué? Yo cuando era, yo tengo un c***. ¿Tú crees que policía secreta tendría 22 años? ¿Cómo, cómo? Tenemos 22 años nosotros. Yo me habla así que todavía me lo creo. ¿Eh? Yo me habla así que todavía me lo creo. ¿Qué? 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 No te entiendo. Me gustaría entrar en el juego, ¿eh? Pero... Sí. Es que la gente se está encastigada aquí, ¿no? Sí. A ver, que la verdad, ¿no? Entonces, yo me voy a decir cuando, ¿no? Y yo, uh, los chavalitos. ¿Y ha corrido la vez que estamos por aquí? ¿No viene nadie? ¿Eh? ¿No viene nadie de afuera? No, no, no es que no. Empezó a ser un poco más preocupante cuando llegaron más tíos que le preguntamos a uno de ellos, y bueno, ¿y tú a qué te dedicas para dejar de hablar un poco con el narco? Y nos dijo, mirándonos fijamente sin mover la mirada, yo soy cazador furtivo. Y aquí se terminó la conversación con él. Entonces, teníamos el narco, teníamos el cazador furtivo, no queríamos saber que era el tío ese que teníamos delante. ¿Están sacando fotitos de los pájaros y eso? No, solo los compañeros que están haciendo aquí un reportaje. Hay unos chicos que están dando la vuelta a España. Ah, ¿en bicicleta? No, en bicicleta, en una caravana. ¿En una caravana? Que ha pasado por aquí antes, ahora volverá a pasar, que estamos cargando las baterías de la cámara. Bueno, aquí hemos venido a comer, hemos estado aquí a un picnic. Hay como unas mesas de picnic aquí, al fondo, ¿no? Yo, ahí en el matadero. ¿El merdendero? ¿El matadero? ¿Eso era, estaba conmigo en matadero? ¿Por qué ahí matamos a los cosimas? ¿Ah, sí? Ahí va, ahí en el matadero. Pero que aquí te pierdes tú, tú ver, pon lo que lo sube. Tú zarpa ya, zarpa ya para el campo, verá cómo te pierdes. Sí, sí, nos han dicho todo el mundo lo mismo, ¿eh? Cuando ya veíamos que eso igual no era una broma, no era el típico borracho de bar, y nos pusimos ya un poco nerviosos, empezamos a mandar mensajes de WhatsApp a la familia, a Bania y a Miquel, porque nos vinieron a buscar. El pueblo de Manuel, el maldito de narco ya no, claro. ¿Maldito de narco ya acabó? Sí, lo pasé en la típica. ¿De acuerdo? ¿Hasta luego? Gracias. ¿Se ha ido más narco? Entonces ellos, al cabo de unos minutos, nos vinieron a buscar, subimos a la furgoneta y les contamos la historia que nos acababa de pasar. Y ellos nos dijeron, ahora todo cuadra, porque ha venido un tío diciendo que es narco, que se ve que en ese pueblo a la gente no se calla que es narco, es algo que llevas un pin y lo cuentas. Y ese hombre nos ha dicho que si había unos chicos en el bar tal, que iba con nosotros. Y nosotros hemos dicho que sí. Y nosotros, hombre, gracias. Porque hubo un momento un poco más violento, que ese no lo tengo grabado, que el narco número uno cogió tres llaves, las tiró encima de la mesa y nos dijo, yo tengo tres casas, podéis ir a dormir a la que queráis. Y nosotros, no, no, que estamos aquí con las de la furgoneta, en plan, los del reportaje que te habíamos contado antes, ¿sabes? Subscribirte al canal. Y nos dijo, no, no, esa noche dormís en mi casa, que está mejor, no sé qué. Y nosotros, no, hombre, no. Ya nos gustaría a nosotros ir a dormir a tu casa, pero es que estamos con la familia, con Vania y Miquel y tal, y no los queremos dejar solos tampoco. Y se ve que alguna de esas mandó un mensaje para que fueran a comprobar si eso era cierto o no, por lo que se ve. Y al final, la conclusión que llego yo es que, por ser policía secreta, lo hicimos bastante bien, porque ha quedado casi todo grabado y ha quedado un vídeo la mar de interesante y bonito. Ala, espero que os haya gustado. Hasta la próxima. Oye, hace un beso. Más que aquí, claro. No entiendo, no. Si vos chas, ahora hay pronto. Vale. Qué calor hace, ¿eh? Sí, es un ansioso. Ahí hace un frío y aquí... Allí, ¿no? Estoy enfermo, además. Estoy resfriado. Tranquilo. Ahí, perfecto. Vale, me acabo ya con la tontería. Estoy lleno de la tontería. Familia, pasarlo bien, tranquilo, ¿eh? Vale. Bueno, sí, tranquilo, sí, hombre. ¿Qué le he dicho? Es que me han dicho, es verdad, me toman po, me los toman po. A ver. Qué fuerte, Poli. Fuerte. No, nos había pasado nunca. ¿Está pronto? Pero no nos había pasado nunca. ¿Qué más? Sí, vale.